Un barroco a rapa, miles de mapas, cortando las camisales de tijuanas pa' chapa. Solo preparé el baje y verás todo de fiesta, por eso usado la vestimenta que nos representa. ¡Qué me voy a hacer, me voy a hacer! Nos extendemos desde el pobreza que juntaba a la vida, una que hubo un baile y grito muriando, y vamos despertando gracias al mismo de esa canción. Es el mismo serón, por el destróferón, hace lo que te pregunten, me voy a hacer eso, aprendan a veros blancos, es un chilega un brazo, nosotros no tenemos la culpa, es un abrazo, por eso el 24-27 siempre en el marco, y todo el destróferón tiene la vida, así es como lo hacemos, me vamos a la cuna, yo represento esto, ¿y qué le presentas tú?